El jueves pasado, los diputados del Congreso de la Unión aprobaron la iniciativa que prohíbe y castiga a quienes organizen y sean espectadores de peleas de perros. La iniciativa fue presentada por la diputada por Jalisco, Verónica Delgadillo, quien dio a conocer que esta es una propuesta que busca erradicar la cadena de delitos que se manifiestan alrededor de estas prácticas. En rueda de prensa, en la sede de Movimiento Ciudadano en Jalisco, la legisladora dio a conocer cuáles serán las penalizaciones, no solo para quienes organizen y críen este tipo de mascotas, sino quienes sean también testigos y aficionados de estas peleas. Escuchamos. Primero se establecen las siguientes sanciones. De seis meses a cinco años de prisión y de 200 a 2 mil días de multa a quien participe en la organización de peleas de perros. También hay sanciones de dos meses a un año y medio de prisión y de 70 a 700 días de multa a los espectadores. Y la sanción se incrementa, esto es lo único que no venía en nuestra iniciativa, que fue un agregado que puso la Comisión de Justicia, se incrementa en una mitad la sanción cuando están involucrados servidores públicos. Una vez que fue aprobada por la Cámara Alta, le toca a los senadores aprobar la minuta enviada por los diputados federales. La legisladora invitó a los senadores a que sean sensibles sobre el tema y sea una realidad la prohibición de peleas de perros en todo el país. En la presentación de la iniciativa, en conjunto con la organización Human Society International, se entregaron 200 mil firmas que se recabaron como apoyo ciudadano a esta reforma. Con imágenes de Eduardo Fierro para Señal Informativa, Omar García.